Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos solucionar que no se actualice la aplicación de Glass Royale a la última versión en nuestro iPhone. Esto es muy sencillo y vamos a ver dos formas que hay para solucionarlo. La primera es que abrimos la App Store, buscamos nuestra aplicación, es decir, Glass Royale en este caso, y a continuación verificamos que aquí no aparezca un botón que diga actualizar. Si hay un botón en el que pone actualizar, simplemente pulsamos en Thinbell, que se tiene que encontrar aquí a la derecha de la aplicación, y se actualizará la próxima versión, no hay que hacer nada más. Si aún así no os aparece el botón, aparece como a mí, que os aparece abrir y no tenéis la última versión, hay otra manera. Entramos a los ajustes de nuestro iPhone, a continuación vamos a bajar hasta la parte de General. Seguidamente pulsamos encima de Almacenamiento del iPhone y a continuación vamos a darle arriba a la derecha al icono de lupa y vamos a buscar la aplicación de Google. Una vez que estamos aquí, le damos al botón azul de Liberar espacio y nuevamente le damos para confirmarlo. Para nos pedir que reinstalemos la aplicación, no os preocupéis que siguiendo este proceso no perdéis vuestra cuenta ni vuestro progreso ni nada. Una vez que se reinstale la aplicación, ya debería de estar en la nueva o en la última actualización. En el caso de que no sea así, probablemente sea porque vuestro dispositivo no sea compatible con ella. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.